Continuamos ahora con el segundo seminario de Sin Agua en el Futuro, en el que estamos abordando las herramientas prácticas para la incorporación de la seguridad hídrica en acciones de desarrollo. Ahora vamos a dar paso al cláster de soluciones basadas a la naturaleza, en concreto a dos compañeras de CBN Clima, que ha sido la institución encarregada de crear una nueva herramienta para poner a disposición de los agentes andaluces y sus entidades socias, en el marco del proyecto apoyado por la ACI, una nueva herramienta. Esta herramienta es una guía de acciones ambientales para mejorar la seguridad hídrica en contextos de cooperación, con un eminente enfoque práctico y que ha contado con la revisión de la UCN. Su presentación la realizarán Claudia Sánchez y Sara Peláez. Voy a pasar a presentarlas ahora. Claudia es arquitecta por la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Valladolid, con máster en arquitectura por la Universidad de Valladolid y en ecología urbana e infraestructura verde por la Universidad de La Rioja, con una vocación específica por la renaturalización, las soluciones basadas en la naturaleza y la biodiversidad en entornos urbanos. Por su parte, Sara Peláez es bióloga por la Universidad de Salamanca, con máster de restauración en ecosistemas por la Universidad de Alcalá y doctorado en biodiversidad y restauración de ecosistemas por la Universidad de Limerick, en Irlanda. Tiene amplia experiencia internacional habiendo participado en varios proyectos europeos, entre los que destacamos la Fundación Global Nature de España. Igualmente ha colaborado con la UCN o con la FAO. En este BN Clima, ambas gestionan proyectos de soluciones basadas en la naturaleza, tanto a nivel internacional como nacional, con el foco en los aspectos técnicos desde el diseño a la medición del impacto. Así que ahora nos van a presentar la herramienta. Bueno, muchas gracias Rocío. Entonces, bueno, yo soy Claudia y formamos parte de SEDN Clima, que forma parte del clúster de soluciones basadas en la naturaleza. Y hemos elaborado esta guía de acciones ambientales en contextos de cooperación para mejora de la seguridad fíbrica, que recoge un poco todo lo que se ha venido diciendo a lo largo de esta jornada. Entonces, bueno, vamos a hacer una pequeña introducción de un poco de la guía, de cómo, bueno, la introducción de la propia guía, luego algunas características especiales y luego ya Sara os contará un poco más sobre el catálogo de las acciones. Entonces, bueno, la situación actual yo creo que ya es bastante conocida en el contexto de crisis climática en el que nos encontramos, que provoca a su vez una crisis de derechos humanos, la pérdida de biodiversidad acelerada y una degradación de los ecosistemas a escala global. Y todo ello supone unas amenazas para la seguridad hídrica que pasan por menor disponibilidad de agua, mayores sequías. La disponibilidad de este agua es más imprevisible porque se alteran los patrones de lluvias. Aumenta el riesgo de desastres ligados al agua, como inundaciones, todo lo relacionado con la seguridad del nivel del mar, también se contaminan y se destruyen las fuentes de agua potable y, bueno, en un largo etcétera. Y frente a esto, trabajar con los ecosistemas, la biodiversidad y un correcto equilibrio del ciclo del agua puede marcar la diferencia. Por ejemplo, en el caso de un ecosistema de un paisaje degradado, si se favorece la infiltración y la retención del agua en el suelo y se favorece también la acumulación de materia orgánica, pues se favorece la presencia de microorganismos y bacterias, que vaya creciendo la vegetación, que a su vez contribuirá pues a que haya mayor humedad en el ambiente, a refrescarlo y en última instancia podrá atraer lluvias. Entonces, esto como comentaba también Andrés en la primera presentación, es súper importante el tema de los servicios ecosistémicos. Porque al final los servicios ecosistémicos, si los ecosistemas y la biodiversidad están sanos, vamos a obtener estos valiosos servicios, que son todos los beneficios que los ecosistemas y la naturaleza proporcionan al ser humano y que permiten el desarrollo de la vida, pero también de la economía y de la sociedad. Entonces, por un lado es necesario garantizar una buena salud de los ecosistemas y la biodiversidad y para ello se pueden llevar a cabo acciones de adaptación y mitigación al cambio climático, en este caso y en este contexto enfocados a la seguridad hídrica, y pues enfocadas a mejorar la disponibilidad de agua potable, a mejorar la situación del saneamiento, también a luchar contra la contaminación de las aguas y la degradación de los ecosistemas acuáticos y a disminuir el riesgo de eventos climáticos extremos relacionados con el agua. Y para ello, una herramienta con la que contamos son las soluciones basadas en la naturaleza, que tampoco voy a detenerme mucho porque ya se ha hablado bastante de ellas, pero es importante resaltar que son una alternativa muy eficaz a las soluciones convencionales o las infraestructuras grises, y es que, por ejemplo, si un asentamiento urbano en un cauce de un río tiene problemas de inundaciones, pues a lo mejor frente a la opción de encauzarlo de manera artificial con hormigón, pues se puede trabajar aguas arriba del cauce, creando, por ejemplo, llanuras de inundación o restaurando meandros, recuperando los bosques de ribera, etc. Y así, por ejemplo, evitaríamos que aguas abajo en momentos de mayor caudal, pues llegase en forma de inundaciones. Y luego, bueno, también es importante que, o sea, son una alternativa, pero también pueden trabajar junto a las infraestructuras grises, no es una opción u otra, o sea, pueden ir de la mano para complementarse. Entonces, bueno, pues a través de las soluciones basadas en la naturaleza, y partiendo un poco de este contexto que comentábamos, hemos elaborado esta guía de acciones ambientales o SBNs, que al final una SBN, pues no es un elemento aislado, sino que trabaja en conjunto con su entorno a diferentes escalas, en diferentes también escalas temporales, en diferentes ámbitos, y es que si bien las acciones que hemos recogido se enfocan en la seguridad cívrica, pues la mayoría de ellas, o sea, son acciones holísticas y transversales, entonces se afrontan también diferentes retos, y todo ello se refleja en las guías, en las fichas de las acciones que hemos elaborado. Entonces, sobre las fichas propiamente dichas, hemos realizado una caracterización de cada una de las SBNs o de los tipos de SBNs, para ayudar un poco a filtrar también y a los agentes de cooperación a tomar decisiones quizá un poco más informadas sobre terreno, entonces hemos establecido una serie de parámetros que pueden contribuir a esa toma de decisiones, y por ejemplo, una de las primeras cosas que habíamos evaluado es cómo cada tipo de SBN incluida contribuye a enfrentar los retos hídricos incluidos en el ODS6 y otros retos sociales establecidos por la UICN. También el tipo de ecosistema de paisaje en el que se puede implementar o desplegar esa SBN, que bueno, es una clasificación de paisaje o ecosistema muy básica que sirve al fin de esta guía, y luego también otros parámetros, como pueden ser la disponibilidad de la tierra, es decir, si la SBN requiere grandes extensiones de tierra para implementarse, si requiere una complejidad técnica de implementación para la que se necesitarían a lo mejor expertos externos o la población local mediante formaciones no puede adquirir a lo mejor ese tipo de conocimientos, también los tiempos de ejecución de la propia solución o los recursos económicos que se requerirían para desarrollarla. Y respecto a esto, a la hora de elaborar la guía ya hicimos un cribado previo, eligiendo aquellas SBNs o tipos de soluciones que ya de por sí requerían, o sea, puntuaban con menor marcaje en este tipo de parámetros dado el contexto en el que se iban a aplicar. Luego, por otro lado, también hemos valorado si era necesario que existiesen otras infraestructuras, ya fueran grises o naturales previas para el desarrollo de la SBN, y hemos incluido también una serie de acciones de refuerzo para complementar la solución o que son necesarias muchas veces para el éxito de la SBN a largo plazo o para maximizar sus impactos. Este tipo de acciones se incluían un poco dentro de temas de comunicación, sensibilización o participación ciudadana, también de acciones de formación y capacitación de la población local y de los agentes de cooperación, también políticas públicas, incidencia política, temas de rentabilidad o viabilidad económica, aspectos financieros y otro tipo de acciones ambientales complementarias. Y bueno, ahora mi compañera Sara os comenta un poco ya del catálogo de acciones previamente dicho. Hola, buenas tardes, mi compañera Sara, buenos días a los que viven desde Latinoamérica. Soy compañera de Claudia y de Jesús en SBN Clima y bueno, os presento ya de manera más específica las 10 soluciones que van enmarcadas en estas 10 fichas. Bueno, hemos hecho una tabla resumen que luego va a ir desarrollada en unas fichas, cada una de las 10 soluciones que hay aquí corresponde a una ficha en el catálogo y bueno, decir que estos son solamente unas actuaciones que sirven a modo de inspiración para aquellos proyectos que quieran aplicar las SBN, pero como ya ha mencionado Andrés y David previamente, es muy importante que se diseñen en base al estándar y que sean contextos específicos. ¿Por qué digo esto? Porque esto no son recetas universales, ¿vale? Y esto es una cosa que en el mundo del medio ambiente lo tenemos muy muy claro y es muy importante que se transmita este mensaje. Es muy importante desarrollar una labor previa de contextualizar del contexto socioeconómico, cultural y ecológico en el que se van a aplicar estas actuaciones. Y bueno, aquí simplemente lo que ha comentado Claudia, desarrollarlo un poquito, esto es una tabla resumen con los parámetros que seleccionamos y los retos sociales, el paisaje, la disponibilidad de la tierra, la viabilidad técnica, el tiempo de ejecución y los recursos necesarios. Y a ello le aplicamos una puntuación que viene aquí con bolitas, de uno a tres bolitas. Por ejemplo, comparamos la restauración, la reconexión fluvial o restauración de riberas y ríos. Vamos a comparar la disponibilidad de tierra con otras actuaciones, por ejemplo, que son humedades artificiales, que requieren menor disponibilidad de tierra, como es lógico, la escala cambia. Estamos desarrollando humedades artificiales que requieren un terreno mucho más limitado y una restauración fluvial sería a una escala más paisajística, mayor. Y bueno, comentar que en cuanto a viabilidad técnica también hay diferencias. Por ejemplo, volviendo también a los humedades artificiales, tenían una solución que requería un conocimiento técnico mayor comparado con otras, como por ejemplo la reconexión fluvial con una menor complejidad técnica. Y de estas diez actuaciones, seleccionamos dos que tenían una posible mayor aplicación en un contexto de cooperación al desarrollo porque tenían un coste menor. En este caso, son la restauración de manglares, gracias Laura porque ya has introducido el tema y me has facilitado un montón el trabajo, y los sistemas de infiltración y bioretención que también se conocen como biowale. Voy a empezar por la restauración de manglares. Como ya ha comentado Laura, son ecosistemas costeros, únicos, de alta biodiversidad y que proveen un montón de servicios ecosistemas muy importantes. Aparte de lo que has mencionado, que son grandes centros de producción pesquera, importantes para la economía local, también hay que destacar que tienen una importante labor de protección costera. Entonces, aquí simplemente en este infográfico lo que pasa cuando se destruye el manglar. También en este infográfico es importante que haya recifes de coral, que a veces no le damos el valor, pero también tiene una protección costera importante ante eventos extremos, y qué pasa cuando todo este ecosistema, tanto arrecifes como bosques de manglar, se destruye. Pues estos asentamientos son más vulnerables. Las causas de degradación, no voy a entrar en ellas, las ha comentado antes Laura, son muy variadas. Desde alteración de los flujos hídricos a través de construcción de infraestructuras, como contaminación, como degradación, porque se sobreexplota el recurso. Y entonces, aquí lo que queremos un poco plantear es que hay una serie de acciones ambientales que vienen dentro de este abanico de restauración del manglar, que también hay que diseñarlas en contexto, no todo va a servir en todos los sitios, pero hemos querido destacar en base a bibliografía las más importantes. Control de especies invasoras, la restauración del ciclo hidrológico, que al final tiene unas funciones también importantes dentro de los ecosistemas. Y por supuesto, si hay una causa de degradación clara, eso es la primera cosa que se tiene que frenar. Si hay una industria que está contaminando y está vertiendo pesticidas, pues eso, evidentemente, nada tiene sentido si no frenamos eso. Y luego, como ha comentado también Laura, acciones de revegetación del manglar. Y luego, en las fichas, se recoge estas actuaciones, los beneficios que trae o la contribución a los retos hídricos y sociales. Y bueno, aquí hemos identificado unas pocas, en la ficha está mucho más detallado. Y, por ejemplo, la revegetación del manglar mejora la retención de nutrientes y contribuye a la mitigación del cambio climático. Fomenta las actividades de agricultura. En cuanto a los ODS 6, contribuye al ODS 6.6 y al 6.3. En cuanto a la filtración natural y purificación del agua. El manglar es una fuente de recursos alimenticios y medicinales tradicional. Y son hábitats críticos para la biodiversidad. Y en cuanto a los parámetros, hemos también definido en qué parámetros hay que poner más atención. Pues bueno, el tipo de paisaje, el manglar y la viabilidad técnica, por ejemplo, de este tipo de actuaciones, pues sí, se necesitaría un personal técnico especializado para desarrollar este tipo de actuaciones. En este caso, es verdad que hemos identificado que no se puede, digamos, hacer una conexión con infraestructuras grises. En este caso, sí sería algo perjudicial porque si tú tienes una actividad portuaria en tu manglar, pues de nada sirve. Por eso que sí, que la compatibilidad con las infraestructuras grises es posible en algunos casos y en otros, pues no tanto. Y luego aquí algunas acciones de refuerzo que hemos identificado, como ha comentado también antes David, que es muy importante involucrar a las comunidades en el codiseño de las soluciones que se vayan a implementar. Y bueno, rápidamente comentaros otro ejemplo de bajo coste, que serían los sistemas de infiltración y bioretención de Biowave. Y esto sería en un contexto más urbano y periurbano. Entonces, son zanjas de infiltración, estructuras de drenaje sostenible, que reciben muchos, muchos nombres, también como jardines de lluvia. Y bueno, hay una gran bibliografía en estos temas. Pero bueno, el origen de esto y la filosofía detrás son sistemas de drenaje sostenible en ciudades. Y como beneficios de aplicación de esto en un entorno urbano, pues mejoraría el confort climático, la infiltración de agua, la retención de contaminantes, la recarga de acuíferos. Y lo mismo, un poco siguiendo la misma clasificación que anteriormente, esta serie de actuaciones, implementando Biowave, contribuye a diferentes retos hídricos y sociales. El aumento de la cobertura vegetal en ciudades, ya sabemos que contribuye a la mitigación del cambio climático, hay una reducción del riesgo de inundaciones, retención de infiltración de contaminantes, contribuye a la gestión del ciclo del agua. Y por supuesto también es importante como generador de refugios para plantas y animales en un ambiente urbano, o sea, un hotspot de biodiversidad en un entorno urbano. Y bueno, comentar simplemente que en este caso esta solución también tiene un coste de ejecución bajo, de mantenimiento bajo, y por mi parte nada más, simplemente invitaros a visitar la semana que viene, el viernes, la publicación de la guía donde tendréis las 10 actuaciones, y si tendréis mucha más información, mucha más detallada sobre todas las actuaciones que hemos presentado y que hemos examinado. Y nada, muchas gracias a todos. Gracias. 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 Gracias.